¿Qué dice la muchachada? El día de hoy le vamos a traer la nueva actualización de Whatsapp Plus y también le vamos a contar con toda sinceridad las ventajas y desventajas que tiene ese Whatsapp También le traemos los temas personalizados que nos han pedido ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática Soy tu amigo José Matsu Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Y de paso no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok e Instagram Donde nos puedes encontrar como José Matsu o Kale Tips Para que veas muchos consejos de seguridad informática y otros tips que te harán la vida más sabrosita La vida se ha preocupado tanto por mí ¡Ah! Pero tú me dirás ¿Qué versión de Whatsapp Plus me vas a traer? Bueno, como tú sabes Si vamos a Google y hacemos una búsqueda Vamos a encontrar muchas versiones de Whatsapp Plus Incluso algunas te pueden confundir por el número de versión Así es, como la versión de 13.50 de Alex Mods Es más actual que la versión 17 de Jade Mods Una de las ventajas de esta versión es poder personalizar como tú quieras Pero si en todo caso no lo dominas bien Igual puedes pedirme los temas que quieras Como los que estás viendo acá Todos estos temas son temas que los suscriptores vienen pidiendo día a día Pero si tu tema aún no sale dentro de los cientos de temas que ya están para poder descargar en mi página web Igual no te preocupes que lo tomaré en cuenta para realizarlo muy pronto Y antes de explicarte cómo instalarlo correctamente Te vamos a explicar algunas funciones sabrositas de esta versión de Whatsapp Plus Podrás ver la hora de última conexión de todos tus contactos desde la pantalla principal Así te evitas que se den cuenta que ya leíste un chat Bueno, al menos de tus contactos que tengan la opción mostrar última conexión activada Pero si tu contacto tiene deshabilitada la opción de mostrar su última conexión Igual podrás ver si está en línea porque este círculo verde te va a avisar Oye, esto es re tóxico, ¿no? También podrás ver los mensajes que te eliminaron Porque estará este ícono de anulado al costado Indicándote que ese mensaje fue borrado por el usuario Pero tú lo puedes ver También podemos mandar mensajes de voz distorsionados Sólo tenemos que ir a las tres rayitas en la parte superior del chat Y escoger la opción cambiador de voz Y escoges la voz que más te dé placer También podrás darte cuenta cuáles son los estados que te han eliminado Lo podrás saber por este ícono de anulado que tienen al costado También podrás descargar los estados haciendo clic en esta flechita Y luego hacemos clic en la opción guardar Y ahora vamos a ver los pasos para descargar e instalar WhatsApp Plus Pero antes de descargar tienes que ir a tu WhatsApp y crear una copia de seguridad Esto es muy importante para que no pierdas todos tus archivos, videos y fotos de tu WhatsApp Para eso vamos a los tres puntitos y luego nos dirigimos a ajustes Ahora vamos a la opción que dice chats Y luego bajamos hasta la opción copia de seguridad No hay que hacer clic directamente donde dice guardar Primero hay que asegurarnos que donde dice guardar en Google Drive Diga solo cuando toca guardar Porque si está configurado así En el momento que tú le das a la opción guardar Se van a crear dos copias Primero una copia local que se acaba de crear Y ahora se crea una copia más en el Google Drive Así te aseguras que no se pierda de ninguna forma tu copia de seguridad Y una vez que termina la copia ya podemos continuar Para descargar WhatsApp Plus tenemos que ir al enlace del primer comentario Y vamos a bajar aquí hasta donde dice descargar WhatsApp Plus Pero como adelanto te digo que si bajamos un poquito más Vamos a poder ver todos los diferentes temas personalizados que te hago Organizados por tipo De superhéroe, femenino, videojuegos, películas y series, deporte Por ejemplo vamos a entrar a los temas estetic y femenino Donde vas a poder ver muchos temas Por ejemplo este que acabo de crear recientemente Estilo piano, estilo iPhone blanco, estilo iPhone oscuro Y muchos otros temas más En los temas de cantantes y famosos Está Camilo, Eva Luna, Queen, Nirvana Y muchos otros Vas a encontrar cientos de temas organizados por tipo Para que ubiques más fácilmente el tema que te gusta Entonces para poder descargar el WhatsApp Plus Desde el enlace que te dejo en el primer comentario Vamos a bajar hasta este botoncito naranja Y una vez dentro vamos a ver las últimas versiones De los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus La de AlexMod y la de HeyMods En este caso vamos a instalar la de AlexMod Así que hacemos clic y nos va a llevar al enlace de Mediafire Si es la primera vez que vas a descargar una APK Entonces tal vez te pregunten si quieres dar permiso para instalar APKs En este caso yo ya la había descargado Pero igual vamos a darle nuevamente a descargar Para que baje a nuestra memoria interna Y ahora mi querido rufiancito Antes de instalar nuestro WhatsApp Plus Tenemos que desinstalar el WhatsApp normal Pero no lo desinstales de esta forma Haciendo clic directamente en desinstalar Ya que si lo haces así Esta desinstalación no va a eliminar algunos archivos temporales La forma correcta de desinstalarlo es en la Play Store Vamos a escribir WhatsApp Y una vez que escojamos WhatsApp No le vamos a dar a abrir Sino que vamos a entrar a las opciones de WhatsApp Y aquí vamos a poder ver la opción desinstalar Le vamos a dar a desinstalar Y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda Y ahora si ya puedes instalar tu WhatsApp Plus Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Y ahora si abrimos la aplicación que hemos descargado Y le damos a instalar El proceso de instalación es muy similar al de WhatsApp normal Cuando instales hazlo con calma Ya que te saldrán bastantes preguntas para instalar el APK Así que dale sí a todos los permisos que te saldrán Y estos permisos son importantes que los des Porque si no, tu WhatsApp no podrá acceder a tu copia de seguridad A tu micrófono, a tu teléfono, a tus contactos Y no va a poder funcionar correctamente Así que si le damos todos los permisos La APK va a poder encontrar la copia de seguridad que creamos en la memoria interna Solamente le damos a restaurar Y listo, ya tenemos nuestro WhatsApp Plus completamente actualizado Y con todos nuestros datos Antes de continuar No te olvides que si quieres conocer a fondo este tema de WhatsApp Plus Puedes seguir al video de aquí arriba O en la descripción que lo vamos a dejar Ahí podrás ver todo lo que necesitas saber explicado de una forma bien detallada Y luego de escuchar todas las ventajas Tal vez se estén preguntando cuáles son las desventajas Bueno, es común que algunas versiones de WhatsApp Plus te permitan hacer spam En esta versión no En esta versión no hay ni reenvíos masivos Recuerda de que WhatsApp, Facebook no reconoce qué versión tienes en tu Android Así que trata de tener un WhatsApp Plus que no te dé esas funciones de spam Así es Y otra desventaja que vamos a encontrar Es que hay algunas versiones que se actualizan muy muy seguido Lo cual es incómodo En esta versión, menos mal que se actualiza cada dos meses aproximadamente Además te notifica cuando ya es momento de actualizar Pero si quieres tener la última actualización Mucho antes de que te llegue una notificación al mismo WhatsApp Te estamos avisando en el canal de YouTube Así que no se olviden de suscribirse al canal Y también seguirnos en TikTok y en Instagram ¡No te ríes! Y no se olviden de seguirnos aquí en el canal Y también en TikTok y en Instagram Y dejarnos sus comentarios Recuerden que están aquí abajo en la descripción Nuestras redes sociales Soy José Matsu Y yo es Carly Y les comento muchachos Que Scarly pronto va a estar abriendo su canal de YouTube Así que espero que me apoyen Y les voy a ayudar con muchos consejos Suscríbanse al canal de José Matsu Y tu crush te llamará para decirte que te ama ¡Gracias! Música 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 Música